El jueves 18 de agosto a las 2 de la tarde en las instalaciones de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur en Daniel Flores, en Pérez Celedón, se llevará a cabo una charla sobre la rabia paralítica bovina. La intención es hablar sobre la notificación, los síntomas y la prevención. Está a cargo de funcionales del Servicio Nacional de Salud Animal. Para todas las personas interesadas tienen que comunicarse al número telefónico 8830 9816. Y es que durante este 2022 se han registrado cuatro brotes de rabia paralítica bovina en la zona sur del país. El primer brote se reportó en Guayabal de Boruca en mayo anterior. En julio se dio otro en una finca ubicada en las Vueltas de Potrero Grande de Buenos Aires. Mientras que el tercero fue en dos fincas, una en Santa Lucía y la otra en Paraíso de Pejiballe, en Pérez Celedón. Y el cuarto brote fue en las Vueltas de Potrero Grande que se presentó a raíz del brote que se había atendido el 15 de julio en también Buenos Aires. Precisamente Pejiballe, en Pérez Celedón y el Cantón de Buenos Aires son dos lugares reincidentes con esta enfermedad. La región brunca es una zona endémica de rabia paralítica bovina. Por eso es que constantemente en el Servicio Nacional de Salud Animal se reportan casos. En el Senasa indican que si observan animales con inestabilidad al caminar, ceguera, salivación, parálisis de las patas traseras, dificultad o imposibilidad de ingerir alimentos, cambios en el comportamiento y muerte en pocos días, reportar de inmediato a la oficina más cercana de la institución. Además, se recomienda a los ganaderos vacunar todos sus animales como una medida de prevención. Cabe indicar que el vector de la rabia bovina por lo general es el murciélago hematófalo, cuyo hábito es alimentarse de sangre y los zorros en las zonas rurales. En las zonas urbanas, el contagio se produce por mordedura generalmente en los animales. El hombre y los animales se enferman cuando entran en contacto directo con la saliva de animales infectados, ya sea debido a ataques del animal o bien por manipulación de animales enfermos por manipulación. La rabia paralítica bovina es una enfermedad causada por un virus que ataca el sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, ocasionando cambios de comportamiento, locomoción y también sensibilidad. Por esa razón, el programa de lucha contra la rabia bovina fue establecida a nivel nacional con el objetivo de evitar este tipo de riesgos.